Eso, ahí le queda más breve Suave con el acelerador Suave, perfecto Muy bien Perfecto, perfecto Acuerde de jugar con las piernas Eso Suave con el cross Eso, dale Ese es el ejercicio Muy bien, perfecto Ya casi corona Muy inteligente Esa es la mejor Perfecto Fea Felicitaciones Suave con las piernas Frente duro, hágale Bien Hágase adelante, adelante Préndala ahí, arranca ahí Préndala ahí, arranca ahí Tengo que frenar con el trasero ¡Ajá! 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 ¡Ribra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Para dónde iba loco? ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué está sucediendo eso? Porque usted viene montado atrás La moto viene adelante loca Viene muy atrás y cuando empieza a subir Usted viene adelante Y cuando empieza a subir Usted va hacia atrás y la moto se levanta Y pierde el control No llueve porque el loco está muerto No llueve porque el loco está muerto No llueve porque el loco está muerto